Personal de carabineros tanto de unidades territoriales como en la tenencia de carreteras y de la CIA de Talca, comenzarán este viernes un despliegue preventivo por las principales rutas de la región del Maule, con miras al fin de semana y el feriado religioso del martes 16 de julio. Ocurre que muchas personas se tomarán lunes como día libre y por lo tanto, a partir de este viernes comenzarán a viajar en dirección a otras regiones, a la cordillera o a la costa. En este sentido preocupa a carabineros el alarmante aumento de 30% en el número de accidentes de tránsito, ya sea con consecuencias fatales o de lesiones graves, protagonizados por peatones que transitan por las distintas rutas de la región del Maule. Así lo manifestó el capitán Diego Brante, jefe de la CIA de Carabineros de Talca, al señalar que en lo que va del año, en nuestra región, se ha logrado disminuir en 19% la cifra de personas fallecidas en siniestros viales. No obstante, nos genera especial preocupación, un aumento exponencial de lesionados y fallecidos por atropellos en rutas interurbanas, llegando a un 30% de aumento. A petición de la Fiscalía, el Juzgado de Garantía de Linares decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de un imputado adulto detenido por la PDI y sindicado por la Fiscalía como responsable en calidad de autor de un grave delito de homicidio en grado de consumado, según la versión policial. En el contexto de una riña, tras un partido de fútbol amateur el pasado domingo, una persona atacó a otra utilizando un arma cortante, provocando su muerte en el sitio del suceso. Tras ello, personal de carabineros detuvo en flagrancia al sospechoso y lo entregó al Juzgado de Garantía de Linares, mientras la Brigada de Homicidios de la PDI se hizo cargo de la investigación en conjunto con la Fiscalía local. El pasado lunes, el imputado fue objeto de ampliación de la detención para ayer jueves. Allí, el fiscal Alexis Crisóstomo presentó cargos criminales por homicidio y el tribunal, accediendo a la solicitud del persecutor. El sujeto quedó bajo custodia de gendarmería en la cárcel de Linares por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de tres meses para la investigación. Deporte Linares puso fin a su participación en Copa Chile tras caer de manera abultada por 5 a 1 en el partido de vuelta de la fase semifinal de la zona sur, en partido jugado con bajas temperaturas en el estadio Nelson Hoyarzún de Chillán. No había tiempos para experimentos y por ello el técnico chillanejo Mario Salas saltó a la cancha con el equipo que habitualmente juega en los partidos de primera división, en tanto que el planteamiento de Rodrigo Meléndez presentaba una formación con algunos resguardos defensivos, para cuidar la ventaja parcial. Linares entró con la tarea hecha en condición de local y con la ventaja parcial, por tanto, la responsabilidad mayor era del local. A los 25 minutos llegaría la apertura del marcador para Ñublense, luego de una pelota larga que se encuentra fuera de posición a Fernando Cordero y aparece Bayron Ollarzo para vulnerar la valla de Linares. A los 30 minutos lo tendría Diego Vallejos para el empate tras un error de Lorenzo Reyes, pero el remate sale desviado. Con la ventaja a su favor, Ñublense era dueño de las acciones y presionaba de manera persistente en su intento por aumentar el marcador. El resultado de 5-1 en favor de la escuadra local dejó fuera de competencia a los albirrojos.